Tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. Tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram pam 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 Ram pam pam Ram pam 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 pam書 o una pelota O una pelota y que estás tan rica Y que te doce me regalo dente como de mi La generations ha 표현ado por la glota La nene llora Llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace pan, 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 pan En casa, mamá, mamá Vaya, llora Vaya, llora, llora Vaya, 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 llora ¡Suscríbete al canal! 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 Daling, daling mo, galaw na gusto ko Sige, igiling, igiling, wahíhi to Daling, daling mo, sayaw na gusto ko Baby, igiling, igiling, wahíhi to Daling, daling, hay, pagaling, daling Daling, daling, grabe, daling, daling I have a stereo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!